Hola, soy Andrea para Fallas VLC y estamos con... Marina Gaspar, de Exposición Micer Máscobar y Balovaca. ¿Y Sector? Prado del Real Benimaclet. Muy bien, Marina, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Pues soy arquitecta, terminé la carrera, el grado en Fundamentos de la Arquitectura, hice el máster habilitante y ahora estoy pendiente de entregar el TFM ahora en septiembre, si todo va bien. Claro que sí. ¿Y has ido a fallera mayor? Sí, este año justo. Del 22. Y de todo este año que has vivido, ¿qué recuerdas con más cariño? ¿Qué recuerdo? Pues es que la verdad, bueno, te diría que todo, pero puestos a elegir... No, lo digo porque ha sido un año un poco intenso y más con mi hermana, entonces no tengo... Pero creo que el más emocionante hasta ahora, diría que el Día de la Planta. ¿Sí? Sí. Que no lo vas a olvidar nunca, ¿no? Y el Día de la Preselección, ¿cómo lo viviste? Pues el Día de la Preselección estábamos todas nerviosísimas, parecíamos flanes. La verdad es que luego ya una vez nos juntamos todas, el jurado, hablamos, todo... La verdad es que teníamos mucho miedito, estábamos todos así un poco agobiadas, pero luego pues hablas, te sonríen, ves que son personas... Claro que sí. Y se va todo. Que no comen a nadie. Todo se va. ¿Érais muchas? Éramos candidatas, éramos once, pero finalmente solamente nos presentamos nueve. Entonces, bueno, en realidad de todas las fallas que tiene el sector, que es casi veinte, son pocas. Ya. Y luego ya, siguiente paso, Fonteta. ¿Volveremos a escuchar tu nombre? Pues no lo sé, no lo sé. Yo sinceramente es que ahora mismo te prometo que no me importa. Yo cuando salimos de allí, de la preselección, ya te digo, escuché el nombre de mi hermana y yo dije, ya me he podido ir a mi casa. Ya he terminado aquí. Y otro ya un plus, ¿no? Ya está, claro, ¿no? Luego, pues sí, increíble todo, pero sobre todo con lo que me voy a quedar es convivir todo esto hasta ese día. ¿Estás preparada para ser fallera mayor de Valencia? Pues ahora mismo no lo sé. Que puedo estarlo, sí. Ahora mismo no lo sé porque sinceramente acabo de empezar con todo esto. Ya lo comenté también, pero yo lo que es las fallas en sí, la fiesta, todo, yo lo he conocido este año en realidad. Lo que conoces como fallero no es lo mismo que vives después. Y conoces y aprendes muchísimas cosas. Entonces, ahora mismo, no lo sé, igual el fin de semana que viene o en cuanto termine esta entrevista te diré, pues mira, creo que sí, porque no ha ido tan mal. Claro que sí. Y de todas las falleras mayores de Valencia, ¿cuál ha sido la que más te ha inspirado? Pues sinceramente puede sonar muy obvio, pero ha sido Carmen Martín. Es que es la única que he conocido realmente. Ya. Es en la que de verdad puedo basar mi opinión porque la he conocido. Claro. Y tener un trato con ella, sí, la verdad es que hemos tenido un trato un poco más cercano, podría decir, porque, bueno, una compañera de mi falla, Claudia, está en la corte, entonces ella venía y ella también nos contaba un poco. Sí. Entonces, yo te tengo que decir, Carmen, porque es de verdad la que consideraría... Genial. Genial. Y hablando sobre el congreso fallero, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues, o sea, no conozco exactamente cuáles son literalmente las funciones que ellos desempeñan, pero si de verdad sirve para lo que yo creo que es, que se supone que es para modificar y mejorar, según tengo entendido, el último fue hace diez años. Hace un montón. Genial. Entonces, debería ser más habitual, debería ser un poco más recurrente, no por nada, sino porque al final los tiempos, las personas, cambia todo muy rápido. Y veinte, o sea, diez o veinte o no sé cuántos años eran, me parece excesivo. Claro. Debería realizarse con un poco más de recurrencia, sí. ¿Y cómo crees que se ha comportado el mundo fallero ante la pandemia? Pues, sorprendentemente bien. La verdad es que nos hemos portado increíblemente bien. Nadie confiaba en nosotros, sinceramente. Es cierto, es cierto. Todo el mundo se quejaba a estos falleros que mira, que les han dejado. Y hemos sido todos súper responsables y nos hemos comportado, bueno, como somos, ¿no? Al fin y al cabo. Pero sí que es verdad que podías pensar, no, van a hacer lo que les dé la gana porque les han dejado. No. Cuando nos enteramos de todo, además yo me acuerdo perfectamente, porque yo no era fallera mayor entonces, pero me acuerdo perfectamente. Yo fui a la crida y ya me dijo mi madre, ¿qué vas a hacer ahí? Que mira, que no sé qué. Y yo, ¿pero qué va, qué va? No, 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 yo tengo que ir. Y a los dos fines de semana siguientes, justo el fin de semana después de las paellas, fue, encerrados todos en casa. Y aquello fue horrible. Horrible. Yo creo que no he llorado más. Desde luego. Ahora te voy a decir una frase y me tienes que contestar brevemente, ¿vale? Con tu opinión. Vale. ¿Las cortes de honor siguen teniendo un papel secundario? Sí. Sí, creo que sí. A ver, no tanto como antes, es lo que opino. Creo que ahora ya no tanto. Pero sí que creo que la fallera mayor tiene una responsabilidad inmensa en proporción a la que tiene la corte. Los falleros solo pensamos en fiesta. Mentira. Totalmente falso. No, la verdad es que, a ver, yo creo que sí que hay muchas personas que asocian directamente fallas a fiesta. Muchísimas. También es verdad que tienes que ser fallero para entender que no es solamente fiesta. Porque hay mucha gente que no lo termina de entender. Hay personas que se piensan que estamos locos. Que bombas por la calle, todo huele a quemado. ¿Sabes? Pero no, por supuesto que no. Las fallas es muchísimo más. Es tradición, es indumentaria, es arte, es monumento. No es solo la disco móvil de turno de la calle. Sí. Muy bien. Y en mi comisión siempre trabajan los mismos. Sí. Dirías que sí. Diría que sí. Sí. La verdad es que sí. A ver, entiendo que hay muchas personas que igual no pueden por motivo que sea. Pero que en mi falla siempre hay un grupo de personas. Que muchas veces mucha más gente colabora, por supuesto. Pero que siempre hay un grupo de personas que se encarga de todo. Y que ves las mismas caras siempre, ¿no? Y que sí, sí. Y eso es así. Vale. Pues ahora te voy a decir una palabra y me tienes que contestar con lo primero que se te venga a la mente. Vale. ¿Fallas? Luz. Falla. Familia. Indumentaria. Ay, no sé qué decirte, ¿eh? Indumentaria, pues te diría tradición. Muy bien. Pólvora. Pólvora. Olor. Torres de Serrano. Crida. Ofrenda. Emoción. ¿Y no de octubre? No de octubre. Fiesta. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista. Desde Fallas ULC te deseamos toda la suerte del mundo y esperamos escuchar tu nombre en Fonteta. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. Hasta luego.